Sale del medio, corre a un central, se incorpora Marín, fue Caballero, se incorpora Marín desde la segunda línea entrando al área desde atrás, aquí, el pase justamente para el ingreso de Marín y Marín sin pensarlo mucho recto a la pelota, recto a la pelota, aquí le pone la parte de adelante y hace un golazo el movimiento de Caballero movilizó a toda la defensa, no llegaron las coberturas a tiempo y Marín fusiló a Zumba, cuando Melec contó Bárbara de José Franco, empató Piñeri, 1 a 1 está el partido en Paraguay, lo hizo Piñeri y las cosas se acomodaron, porque Olimpia estaba dentro del partido, estaba dejando venir no controlaba al rival y el rival se iba animando y hace una gran jugada Franco acá una gran jugada perseverante, le pone el piecito, accidentalmente la pelota sale hacia atrás impulsada por Romero y muy vivo, muy astuto, reaccionó Piñeri, aquí vamos a ver, desde atrás hacia adelante, ganándole perfectamente a Ortemani cruzando el remate, esto va a ser, va a ser impulsada por Romero pero, Piñeri, qué lúcido, qué atento para capitalizar y dormir a Ortemán Gol de Olimpia el pase de Silva fue fantástico, pero Marín la armó toda y ahora la figura es Marín que hizo 2 y un gol fenomenal contra todo, no lo puede creer Juan Ramón como 1, le ganó a 3, a 4, con un pase de arquero Marín pone arriba, Olimpia 2 Melec 1, golazo de Marín y como Marín le está ganando a Melec, realmente cubre la pelota, una pelota que pica muy alto, la hace bajar se saca una marca muy floja, nunca hay que dejar ir para el medio y mucho menos para su perfil en el área, en las áreas se escriben los resultados acá da toda la vuelta y queda con la parte interior del área para que Marín la pueda disfrutar, la pueda usar era dificilísimo, pararlo, la controla y aquí ya lo deja ir hace un paso Marín 2, el adversario y pone un surdazo seco abajo